Un abogado de 48 años desapareció hace una semana. Esta imagen que vemos, esta es donde vive él. Fíjate, él le gustan las motos. Pasa por su casa, frena un poco, se ve que ve a alguien, algo pasa. Mirá, y ahí lo están siguiendo. Y sigue de largo, como si no tuviera que entrar a la casa. Esto está en plena investigación. La familia cree que está secuestrado. O sea, no contempla la posibilidad de que haya pasado algo peor. Pero bueno, está en plena investigación este caso. Porque además le han robado, porque han entrado sujetos a su casa a robar una vez que desapareció la moto. Y Martín González tiene toda la información de cómo está el caso hoy. Contanos Martín. La familia tiene una certeza, que es que a Salvador Altamura se lo llevaron de aquí desde su casa. Que esa secuencia que vos estás relatando, en la que él llega el lunes pasado a las 6 y 5 de la tarde con su moto. Para entrar al garage del edificio en el que vive solo. Aquí en la calle 25 de Mayo y la Valle, en Quilmes. Estamos en el centro de Quilmes, en pleno corazón de Quilmes. Que esa decisión de no entrar responde a que vio algo. O alguien que le provocó dudas o temor y que trató de escapar. Y a partir de allí, esas personas que estaban aquí rondando el edificio pudieron capturarlo, retenerlo. Y lo que cree la familia Lore realmente es dramático. Es que lo torturaron para sacar la información. Y eso les permitió volver al departamento y llevar adelante un robo que no hubieran podido cometer. Si no hubieran tenido cierta información. Te decía, lunes 13 de este mes, hace 8 días, este hombre había ido a caminar con un amigo. Había ido en su moto para hacer ejercicio y volvió a las 6 y 5 de la tarde. ¿Vos sabés qué? El amigo aporta un dato que parece menor, pero que no lo es teniendo en cuenta lo que estábamos viendo en el video. Que es que había ido poco abrigado, que estaba poco preparado, que hacía frío, había refrescado el lunes. Y que volvía a su casa después de, justamente, de haber pasado frío. Por eso digo que no es un dato menor esto de que decidiera seguir de largo. Un hombre que ya había terminado de practicar, que venía con frío y que sin embargo, antes de entrar a su casa, decide seguir de largo. El otro dato lo aporta, o no lo aporta habría que decir, su teléfono. Él tenía un teléfono iPhone que desde los minutos posteriores a la desaparición, a esa hora, 6 y 5 de la tarde, no volvió a ser activado. Claro. ¿Sabés qué me llamaba la atención? Yo estoy siguiendo muy de cerca este caso, ¿no? Porque es como que se lo tragó la tierra a este hombre. No lo vio nadie. Además, mide 1 metro 98, casi 2 metros. Es un hombre muy grandote. Me llama la atención esto, Martín, que yo no sabía. Mira, si vos apagás tu celular, ¿no hay manera de detectar igual la antena? El aparato, por más que lo tengas apagado, yo pensé que sí. Que por lo menos se podían ubicar con celdas, ¿no? Que quedaba absolutamente muerto. Por eso viste que en otras épocas la gente le sacaba el chip, le sacaba la batería, etcétera. La batería. Claro. No, en principio, si está apagado, porque lo que te pueden rastrear es si tu teléfono está prendido, aunque vos no te contactes. Pero si el teléfono está apagado, ya la situación es otra. Es mucho más difícil. Y la verdad es que el teléfono no se volvió a activar. Sí, exactamente. Y no se volvió a activar desde los minutos posteriores a esto. ¿Qué nos hace pensar o qué le hace pensar a los investigadores? Que llegó aquí a su casa, vio que algo raro pasaba, trató de irse, pero que a los pocos metros pudieron capturarlo. Y desde ese momento nada se sabe de este hombre. Pero, Lore, vos dabas recién un dato clave que es muy importante para la investigación. Cuando empiezan a revisar las cámaras de seguridad, algunos piensan, bueno, volvió, porque vieron llegar su moto, su casco, pero esa descripción física que vos dabas, un hombre de prácticamente dos metros, muy delgado, no coincidía con el hombre, bueno, no coincide con el hombre que vieron entrar al edificio. Un hombre robusto, que tenía su moto y que tenía su casco. Por eso la familia dice, ya se llevaron la plata. O sea, había plata en la casa. Estaba la información de que el abogado tenía plata. Se la llevaron, pero el abogado no aparece. Esto punto uno. Y, por último, decir que apareció la moto protagonizando otros hechos delictivos. Pero, si no... Pero, si no... Pero, si no... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!